Mi gente, sale una canción hoy, es un remake de la canción Gasolina de Raymond Ayala, Daddy Yankee, donde su intérprete, por naturaleza, Daddy Yankee, tiene una participación y My Tower también participa. Esto es uno de los trailers para la película Rápido y Furioso 10. Muy duro este remake de esta canción. ¡Uralo, que muy duro! ¿A mí me gustó? ¿No te gustó a ti? Sí, te voy a decir por qué me gustó. Primero, Daddy Yankee, literalmente, creo que se dio los derechos, doctor, por lo menos para esta canción, porque la canción fue bajo el sello y bajo la propuesta de Mike Towers. Salió en el canal de Mike Towers, se va a hacer énfasis en el canal de Mike Towers, la película próximamente va a salir, que creo que ya hay que darle stop a esa saga. Lamentablemente, desde que falleció Paul Walker, la película jamás volvió a ser lo mismo. Y yo te voy a decir algo, Brylin, súper importante. Los fanáticos deben entender algo. Hay canciones que nunca van a morir, pero yo entiendo que hay canciones que no se tocan. Porque tú hacer el remake de La Gasolina, creo que quizás le quieren dar apertura. No sé en qué año va a salir la película, siete años, el próximo año, no sé. Pero cuando salga, creo que van a hacerle honor también a los 20 años de cuando salió Barrio Fino. ¿Oíste? Donde salió La Gasolina. Que para esa época, de las canciones que usaron, fue una canción que salió en The King of Kings, de Don Omar. Ni siquiera utilizaron canciones de Daddy Yankee. Y entonces ahora le dan como un cambio, quizás conmemorando los 20 años de Barrio Fino. Y sale en esta película, en este tracklist, es importante. Que por cierto, anteriormente, años anteriores, han salido canciones dominicanas. Una vez salió una participación, creo que de Roche RD. Si no me recuerdo, de Dixon Wu también. De par de artistas que han salido en el tracklist oficial. Porque al final de cuentas sale como si fuese un álbum. Claro. Ya las cosas han cambiado. Antes salió un tracklist en diferentes sesiones y tú no escuchas la canción en ningún lado. Ahora ya lo suben a la plataforma. Esta canción, el álbum, que si o qué, la presentación de Rápido y Furioso 10. Que vuelvo y reitero, lamentable pero cierto, desde que falleció Paul Walker, esto no volvió a ser lo mismo. Bueno, hablando de la canción, del remake, hubo una buena adaptación, un buen ritmo, una buena participación de My Tower. Y hay que ser muy sincero. Sí. Para Daddy Yankee darle los permisos a un nuevo talento como lo es Mike. Aunque sea para hacer un remake. Óyeme, para Yankee darle el permiso a un nuevo talento como es My Tower. Sí. Tuvo que haber un buen negocio. Verídico. Porque es la canción que fue ícono, que hizo a Daddy Yankee un ícono. Que le abrió la puerta a todo el reggaetón. Exactamente. Aunque las canciones son disparates, como yo he dicho en otras ocasiones. La canción. Para ti. Porque es una canción fácil. Es que tú la estás yendo 20 años después en ese tiempo, loco, cuando tú escuchabas esa vaina, el acelerador. Durísimo, durísimo. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Pero, hay que ser sincero. Sí. Se le dio un negocio sabroso a Daddy Yankee para él dar estos derechos. Yo te sorprendido. Hay una torta sabrosa. ¿Por qué? Porque Yankee no era verdad que iba a dar los derechos a un chamaquito como My Tower. Pero si le convenía, le iba a dar para allá. Para mí Yankee está haciendo esto ya para tirar los guantes más allá. Porque recuerden que también... Cuando Yankee se muera va a tirar los guantes, hermano. Ese no se va a retirar nunca. Es como dice Chema, está Flow, Johnny Ventura se ha retirado como 14 veces ya. Ahora tiene otro retiro en Puerto Rico. Que estoy sorprendido. Este micrófono me tiene un poco alterado, ¿me entiendes? Pero estoy sorprendido porque a esta altura de juego todavía Yankee se mantiene vigente. Aunque ya supuestamente es retirado, ahora se le abren otras oportunidades. Y también quizás nadie sabe si podemos ver un futuro a Daddy Yankee como actor real. Claro. Porque él se va a retirar de la música. Señores, lo que a mí me ha molestado de esto es... No es de que Daddy Yankee se va a retirar. Es la habladuría que ha montado. No te pasa. Yo como fanático de Raymond y conociendo la trayectoria de Raymond, una trayectoria impecable... Intachable. Es un tipo... Óyeme, 10-10 con la disciplina. Lo amas, súper hídrico. Amo su música. Ya él. No era posible para él anunciar un retiro. Cuando uno sabe que... Dejó un catálogo musical que va a salir por el siglo de los siglos. Tiene un catálogo asesino ahí. Pero fíjate lo que está haciendo Brylin, que él ahora mismo está tirando canciones y le está haciendo remake. Mira, la gasolina. Fácilmente la canción rompe. Viene y rompe. En esta nueva década. ¿Viendes? Entonces, atención, muchos nuevos talentos y muchos chamaquitos que van subiendo. Cuando digo nuevos talentos, son chamaquitos que ya pasaron de su nuevo talento a grandes artistas como Zuna, Bad Bunny. Y todos ellos que deberían seguir copiando los pasos de lo que está haciendo Darian, que al final le cuenta, aunque ya su carrera esté en capa caída, aunque ya Yankee no esté en su mejor momento, aunque después de su retiro todavía se mantiene vigente. Y lo más importante de todo esto es que sigues haciendo cosas demasiado grandes para la industria, porque al final le cuenta, para tú hacer remake de la gasolina con My Towers y adaptarla a una nueva película Rápido y Furioso, esas son cosas que van a quedar por el siglo de los siglos. ¿Viendes? Entonces, ¿qué pasa? Rápido y Furioso, la saga completa, se va a convertir en un clásico de aquí a 20, 30, 40 años. Mucha gente le va a interesar qué sonaba por estos tiempos, cuando pasen todos esos años. A mí me fuera interesante, ya que hay un nivel de descaro tan alto, fuera interesante de que Yankee, aparte de Legendary, que fue supuestamente... Ah, no, porque también él le hizo un Special Edition a Legendary. Le agregó algunas cositas. Le agregó unos cuantos bonus trap a esta producción. Él debiera agarrar también y Legendary, versión 2, para seguir el retiro. Braille se retiró ya. Pero ¿cuándo se va a retirar? Y Yankee debería agarrar y hacer un Legendary 2 y coger los mejores 10 artistas de cada país a ese nivel, para cerrar. Él no va a cerrar nunca, pero para darnos, para darnos con esa de mí. Está bien, ahora para cerrar, yo te voy a hacer una pregunta. Graba con lápiz. Ajá, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, para ti, de aquí. ¿Y de República Dominicana? De aquí, que él debería meterse. Lápiz Consciente. Sí. Rochi RD. Sí. Mel y Mel. Sí. Vaquero. Sí. Va bien, no lo dañe. Déjame ver, déjame ver. Hay mucho, Braille. Es que tengo que ver de la nueva generación de ahora también. Te puedo ayudar. ¿Cuáles más? Dime. Van cuatro. Secreto, el famoso biberón. Sí, cinco. Álvar el jefe. Ya el grabó, no me... Yo no lo pusiera, yo no lo pusiera, yo. Ok, vamos a quitar a Álvar el jefe. Sí. Ángel Dior. Nueva generación, ¿tú quieres también? Tampoco, lo incluiría tampoco. ¿Tampoco? No, no. Insuperable. No. No, lo incluiría tampoco. La perversa. Tampoco, lo incluiría. Ok, continuamos. Sí. Shadow Blow. No, tampoco, lo incluiría. Poeta Callejero. Tampoco, no, lo dejaría afuera. ¿Por qué es lo que tú quieres, entonces? No, porque yo te estoy midiendo. Te estoy midiendo talento y capacidad. Y también tiene que ser gente que está aterrizado. Bueno, ya nosotros mencionamos 5 Bralino que hizo que... ¿Me entiendes? Si yo mencionaba... Oye, más lápiz, vaquero, Meli Mel. Rochi. Rochi. Lápiz consciente. Ya yo lo mencioné. O sea, es a ese nivel. Yo dije secreto. Así secreto, así. Así secreto, así. Es que tiene que ser así, tiene que ser rebocado. ¿Me entiendes? Rochi, por el nivel de música... No por el tiempo que tiene. ¿Y va a ser edificio? No por el tiempo que tiene en la música, sino por el tipo de música que ha hecho. ¿Entendiste? Óralo. A ese nivel. No por la trayectoria, porque Rochi no tiene una disco, una grande trayectoria. Ajá. Pero es bueno musicalmente. Bueno, está bien, entonces. Vamos a darle a los cinco. Atención, la gente, por favor. Comente ahí abajo, en la caja de comentarios, cuáles son los artistas que deberían estar en ese supuesto álbum, Legendary 2, para complacer a Braille. Estamos 100% activos. Gobierno Urbano.